Hola, bienvenidos a la primera lección de caligrafía. Ya les había comentado los materiales que me gustaría utilizar. Primero tenemos el bloc DIN A3, un bloc grande para ejercicios grandes. Así nos podemos divertir más. Luego podemos tener una libreta DIN A5 para ejercicios más pequeños y que la podamos transportar a donde nosotros queramos. Esta es una libreta que después me hice. Es decir, uno puede tomar un bloc normal y luego convertirlo en una libreta para que sea más interesante. Es para gente creativa, ¿no? Y luego una libreta pequeña que es la que luego podemos escribir frasecitas cuando ya nos sintamos seguras de la letra que queramos hacer. Esta es muy interesante porque las hojas las tiene ya con líneas, entonces va a ir mucho más fácil para escribir. Yo recomiendo que mejor tengamos plantillas porque la plantilla lo que va a hacer es la vamos a cambiar dependiendo del grueso de la plumilla. Las plumillas, ven que la ignorancia es atrevida. Yo sin tener nada de idea de costura me hice este... no sé cómo se llamará para colocar mis plumillas y que me queden muy protegidas. Recomiendo la plumilla de diferentes tamaños. Yo recomiendo tres, pero para comenzar, si solo tienen una, es suficiente. En este caso, yo recomiendo una número 3 o una número 4 y luego una 2 o una 2C y luego una muy delgada. Y las delgadas las tengo en estas versiones. Así puedo escoger diferentes tamaños. Bueno, en este caso, primero vamos a comenzar con los palos que ya les había recomendado. Son palitos de madera de balso o de balsa. Se me ocurrió reforzarlos aquí con cartón al lado y lado y una cinta pegante. En este caso, una washi tape para que se vea más bonito. ¿Por qué? Siempre se me rompen aquí. Porque esta madera es muy fácil de que se rompa. Bueno, comenzamos con el ejercicio. Para el ejercicio, recomiendo varias tintas, pero si solo tienen una, es más que suficiente. Una de color negro, diría yo, y luego comenzamos con otros colores. Siempre digo, hay diferentes clases de tintas. Hay una tinta, la tinta normal, la tinta china de toda la vida. Tinta para escribir. Es una tinta que se corre con el agua. Y una tinta que normalmente dice es tinta para dibujo. Y debemos buscar en la etiqueta donde diga que es una tinta indeleble o a prueba de agua. Son dos clases de tintas. Y luego, para el ejercicio de hoy, tengo esta que no es realmente una tinta. Es muy conocida. Es la Ecoline o Ecoline, que en realidad es una acuarela líquida. Entonces, para hacer más divertido el ejercicio, pues es mejor hacerlo con diferentes colores. Nos va a llamar más la atención que hacerlo solo con el negro. Lo primero que vamos a hacer es descubrir cómo está nuestro pulso. Por favor, siempre una buena posición. Sentados cómodos. Que nuestro brazo quede cómodo. Apoyando al papel y sintiéndonos cómodos y con la espalda recta. En este momento no es mi posición la más perfecta, pero bueno, está bien para el video. Bueno, lo primero entonces es ver cómo está nuestro pulso. Y comenzamos haciendo este tipo de ejercicio. Es importante este ejercicio porque así con este grueso lo podemos hacer. Esto es más o menos de un centímetro y medio. Y nos vamos a afianzar. Vamos a tener seguridad de ver cómo trabaja nuestra tinta. De ver cómo trabaja nuestro pulso. De ver que no necesitamos apoyar demasiado, pero tenemos que apoyar un poco. No nos preocupemos si al comienzo nuestra línea no queda para nada recta. No nos va a quedar súper, súper recta. No es ese el interés. El interés es afianzar, afianzar, afianzar ese pulso. Como les decía, podemos cambiar el tono. Ay, allá hay la manchita. Pero eso no importa porque estos son por los ejercicios. Podemos ir cambiando los tonos y luego este tipo de ejercicio lo podemos recortar y transformarlo en otra cosa. Después de que tengamos, y por favor, estos ejercicios lo debemos hacer muchas veces. Muchas, muchas, muchas. El ejercicio hace al maestro. Después de tener este tipo de línea, podemos seguir, podemos hacerlo un poco más interesante. Y podemos hacer, seguir con línea recta, pero en zig-zag. Más o menos el ángulo, este ángulo es más o menos de 30. Pero es dependiendo de cómo nosotros tomemos nuestro lápiz. Más o menos así tenemos el ángulo. Y en realidad, no es tan importante. No vamos a buscar ahora exacto un compás o yo qué sé, para buscar que tenga 30. Es más o menos que tenga este ángulo. Que me dé esta línea. Para que descubramos que a pesar de que tenemos aquí este ancho, aún así podemos tener línea muy fina. fina y luego la línea gruesa, el grueso de nuestro palito, del tamaño que queramos. Si queremos seguir utilizando nuestros palitos, vamos a tener agua al lado, para que vayamos limpiando nuestro palito de la acuarela. Después de haber hecho mucho este tipo de ejercicio de línea recta, podemos pasar a una línea más fluida. Y podemos hacer olas. Mucho, 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 mucho. Y como les digo, podemos entonces siempre cambiar el color. Y si cambiamos el color, luego este tipo, ya les digo, lo podemos recortar y podemos utilizar este tipo de ejercicio para decoración de tarjetas, de felicitación, de, no sé, para decorar nuestros álbumes. Entonces, este papel no necesariamente luego lo tenemos que tirar. Bien, yo ya tengo muchos ejercicios realizados en este tipo. Y lo podemos usar por ambos lados, no importa. Y luego, de que tengamos, de que hayamos hecho mucho este ejercicio, vamos a tener dos semanas, hasta la próxima lección. Entonces, comenzamos con el ejercicio de los medios círculos. Medios círculos y nuestros palos. Medios círculos y los palos. Si se les hace que este ejercicio es muy aburrido, pues hasta aquí nos llegó el curso de caligrafía. Yo ya eso lo entendí hace mucho. Para tener una letra bonita, definitivamente debemos hacer estos ejercicios. Si no, 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 vamos a lograrlo. Porque una cosa es verlo, ya se lo digo por experiencia, una cosa es ver y otra cosa es hacer. Tenemos que hacer, tenemos que hacer, tenemos que hacerlo nosotros mismos. Estos ejercicios. Si es aburrido, vamos a tratar de hacerlo más, lo más divertido posible. Vamos a colocar una música linda, vamos a tener al lado nuestra taza de café o té, vamos a tomar diferentes tonos de la tinta y nos vamos a concentrar y vamos a hacer que nuestro ejercicio sea para nosotros una meditación. Pero el ejercicio, estos ejercicios de líneas, hay que hacerlos definitivo, definitivo. Porque de esta manera nosotros vamos a ver que nuestra mano se va afianzando. Esto lo debo arreglar y ya les enseñaré cómo lograr que funcione mejor una plumilla. Esta está mejor. Cuando comencemos a hacer los palos, siempre debemos ver que tenemos este comienzo aquí y esta terminación acá. Afianzar muy bien nuestra plumilla, muchos palos y luego de los palos comenzamos con el medio círculo. Medio círculo hacia un lado y medio círculo hacia el otro. Mucho, 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 mucho este ejercicio para que nuestra mano se vaya familiarizando con estos movimientos. Es importante. Primero siempre hacia un lado y luego mucho hacia el otro y luego para que nos quede un poco más divertida la cuestión. Entonces podemos cambiar y podemos hacer y podemos hacer uno hacia un lado, uno hacia el otro y después de tener también este ejercicio el último que vamos a hacer es el hacer círculos. Entonces cada uno va a buscar su ritmo, cada uno va a buscar si lo quiere hacer muy lento o un poco más rápido pero vamos a tratar que nuestros círculos sean lo más círculos posible. Bueno, los míos ahora están súper chuecos porque yo ya no tengo, no estoy, no quiero salir de cámara y entonces tendría que estar mi brazo bien apoyado y tendría que tener una posición mejor para lograr unos círculos mejores. En fin, pero esto vamos a tener que hacerlo, hacerlo mucho, mucho, mucho. Tenemos dos semanas hasta nuestra lección número dos. Tenemos que hacer y hacer y hacer mucho, 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 mucho porque lo importante es el ejercicio y luego de tener muchas planas van a ver que nuestra segunda lección va a ir muchísimo más rápido. Gracias por su atención y hasta dentro de dos semanas. Chao. Gracias. 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 Gracias.